¿Qué tal amigos y amigas de Notimex TV? Yo soy Alfredo Capulín. En esta ocasión nos encontramos en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México, donde hasta hace unos minutos arribó el cuarto vuelo procedente de Estados Unidos con ventiladores de manufactura suiza de la marca Hamilton Medical. Cabe mencionar que en este cuarto vuelo llegaron 50 ventiladores para dar un total hasta el momento de 311 que adquirió el gobierno de México para afrontar la pandemia del COVID-19 en México. Nosotros seguimos pendientes y lo invitamos a que siga informado a través de Notimex TV.